Hola chicos y chicas, ¿cómo están? No he tenido la oportunidad de subir videos esta semana, pero soy consciente de lo que ocurrió en México y quería dedicar un espacio para decirles que por favor estén unidos, sean fuertes, ayúdense en este momento hay muchos que lo necesitan y mientras estén cerca, por favor, dense la mano uno nunca, no tiene la vida asegurada, nada, ninguno de nosotros tiene la vida asegurada, no podemos predecir lo que va a suceder con la naturaleza pero estas cosas, cuando ocurren, siempre van a generar dolor y siempre van a generar un caos y lo que se buscaría en este momento es que como país estén unidos, sepan que desde desde otras partes también estamos dispuestos a ayudar posiblemente no como nos gustaría no yendo y ayudando en las labores de rescate porque se nos imposibilita, pero aún así sí podremos, todos los que tengamos la oportunidad hacer donaciones a las páginas o a las entidades más bien como la Cruz Roja o las distintas partes donde se estén recolectando fondos para ayudar a quienes han perdido todo porque realmente habrá personas que lo habrán perdido todo por favor estén unidos, tengan fortaleza y bueno, a seguir adelante cualquier cosa en la que les pueda colaborar por aquí me pueden escribir me pueden encontrar en diferentes partes de redes sociales y bueno, las mejores energías y bueno, las mejores energías